urgente desde tel aviv se conoce en estos momentos llega a radio revolución los últimos resultados de las elecciones en israel y benjamín etanyahu es derrotado urgente entonces uno de los aliados más grandes del sionismo internacional un criminal de guerra alguien que tiene juicio pendiente ahorita el primer ministro israelita ha sido derrotado en las elecciones que acaban de finalizar hace algunas horas hay todavía recuentos en algunos lugares es inminente dicen muchos que al menos haya algún fraude de último minuto pero el pueblo de israel ha derrotado a uno de los sionistas más sangrientos de la historia de israel recuerden ustedes que este primer ministro fue es el que ha estado más tiempo llevó más de 20 años en el poder un primer ministro que tiene un historial genocida ha asesinado a niños palestinos a mujeres palestinas tiene a un pueblo de más de dos millones encerrados ocupados en campos de concentración hoy una coalición centrista dicen algunos de centro izquierda ha derrotado a la gente del sionismo internacional a uno de los más allegados a donald trump y a uno de los más corruptos del gobierno israelita ya que cae sobre su cuerpo una serie de cargos en estos momentos y es que esa es otra gran preocupación que ha tenido este criminal de guerra benjamín netanyajo y que por eso no dejaba de participar en todas las elecciones porque él al igual que la primera dama su esposa al igual que uno o dos de sus hijos tienen cargos de corrupción que van en millones y millones de dólares recuerden ustedes que estados unidos le regala prácticamente más de cinco mil millones de dólares al año a israel hacían la cuenta hoy en la mañana de que es el equivalente a más de diez millones de dólares diarios que estados unidos le regala prácticamente al gobierno sionista al gobierno que lo cataloga uno de los grandes intelectuales de hoy no van chomsky y cataloga el gobierno de israel como uno de los más terroristas del mundo que jamás hayan existido y lo pone solamente a la par de estados unidos entonces esto ha mandado mensaje político hasta cierto punto en algunas esquinas del país un terremoto político ya que este que hoy es derrotado era un fiel representante del sionismo internacional recuerden si ustedes que inclusive le había hablado y le había dicho al pueblo de israel que si lo elegían nuevamente iba a invadir invadiría los territorios donde viven los palestinos hablaba inclusive de retomar más territorios en siria hablaba de todos los de seguir tomándose más tierras y de desalojar a más palestinos de su propia tierra hoy entonces hace unas horas que se cerró el proceso de elección sale derrotado benjamín netanyahu y derrotado sale también un estado terrorista representado por él derrotado sale también el sionismo internacional habría que ver ahora entonces si los elegidos el que para unos es el ganador inminente que es un general ex general benny gantz general del ejército que supuestamente sea tenga la capacidad de formar ya un nuevo gobierno eso entonces radio revolución se lo quería se lo quería dar tal y como lo acabamos de de recibir desde desde telaviv benjamín netanyahu es historia y ahora se habla de que pudiera inclusive ser condenado por los actos de corrupción que sobrepasan lavado de dólares por millones cientos de millones de dólares siga siga en sintonía acá con su radio